¡Para, para! En aquella oportunidad los líderes fueron detenidos y hoy están en prisión preventiva. Gracias al narcotráfico y el lavado de activos lograron un patrimonio multimillonario. Adquirieron varias propiedades, vehículos y joyas. Sin embargo, para desviar la atención las inscribieron a nombre de terceros. Por lo mismo, las diligencias continuaron para identificar a esos testaferros que resultaron ser las parejas de los cabecillas de la agrupación. Creaban inmobiliarias ficticias, las cuales no existían físicamente, siguen el papel, y luego comenzaban a comprar y adquirir diferentes tipos de inmuebles en la región metropolitana, en la región de Tarapacá. Otra de las formas de operar que tenía esta organización criminal transnacional era que creaba automotoras, las cuales existían físicamente, pero no tenían ningún tipo de movimiento comercial. En un operativo denominado Los Libertadores 2, se detuvo a tres mujeres, parejas de los líderes criminales. Tenían a su nombre siete propiedades, cuyo valor ascendía a los 800 millones de pesos. Sumado a los vehículos, las joyas y el dinero en efectivo incautado, el patrimonio de las mujeres superó los 1.700 millones. Respecto a estas tres personas, son las llamadas testaferros quienes ocultaban y simulaban el dinero de la organización, dándole un origen lícito a aquello. Esto es con la compra de vehículos, enseres y especies. Las tres mujeres fueron puestas a disposición de la justicia. Además, incautaron plantas de marihuana y se determinó que al menos 20 inmobiliarias y dos automotoras fueron creadas para lavar el dinero obtenido por la venta de drogas. Nuevamente, el trabajo coordinado entre la Policía de Investigaciones y el Ministerio Público logró desbaratar una peligrosa organización criminal transnacional que se dedicaba a ingresar droga por el norte del país. Una exitosa investigación que se extendió por más de 10 meses y culmina con las testaferros detenidas. Las diligencias continuarán para determinar si existen otros brazos operativos.